que lo que mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo miren lo que tenemos el día de hoy mi gente he estado ajusta cuenta que hicimos el día de ayer pero no la pudimos volar porque estaba lloviendo pero volamos esta esta voló me gustó como esta voló esta la hicimos pero no la pudimos volar porque estaba lloviendo como les dije ahorita entonces el día de hoy vamos a agarrar y vamos a volar a estas dos chichigua y vamos a la jía para ver que lo que hay la primera víctima oye a la primera gente que yo le voy a llevar a chichigua en este 2021 porque no me ha llevado ni una todavía en el 2021 el primero que yo voy a llevar a chichigua va a ser peluche así que leo tienes alguna palabra que te lleve la chichigua que tú seas mi primera víctima también un nuevo año como eso te digo yo sí 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 esa base la que va a ser que tú fracasé ya amarillo amarillo una pregunta cómo se llama es la que tú tienes en mano eso como se llama si mucho la bautizó como fue como pero yo como creador y eso son ajusta cuenta de me son justa cuenta mi cuenta mi línea de la junta de este tipo así ese modelo en el aire yo sé que son modelos de la justa cuenta de amarillo hd ya mi modelo de la justa cuenta entonces vamos a ir para arriba ahora esperemos que me llegue rápido y después que subamos a esta que le hicimos una cantidad de vida y lo vamos a cambiar claro aquí grame aquí grame esa vamos a la jeta le voy a dar la jeta leo y vamos a estar yo mi gente mire la de dónde está la justa cuenta ahí subió la justa cuenta mi gente mire la de dónde está activo y allá donde están los muchachones la justa cuenta la justa cuenta mi gente en allá también allá mi gente mire la de dónde está la justa cuenta el final la mejor chichiva que ustedes puedan ver hoy miren la de dónde está volando amarillo hd miren la de dónde está el mejor la justa cuenta mi gente mire la de dónde está la justa cuenta mi gente el chichivo por ningún lado ahora está la primera que hemos subido miren por ahí no hay nada por ahí no hay nada esa es la justa cuenta ahí está van a subir otra obra mire allá donde la tiene maifer lo están haciendo ahora le van a hacer los frenillos para volar a la mi gente yo creo que usted se suscriban a mi canal peluche tv se lo van a dejar ahí en la descripción para que se suscriban van a venir mucha cosa nueva ahora en este nuevo año y yo ustedes saben que lo que le hicimos un lujo durísimo y la brisa así si está como está como media rota sí se rompió la justa cuenta mi gente la van a bajar ahora porque se rompió un lado de la funda voy a entrar en la cámara para que vean lo que sucedió mi gente como pueden ver ahí lo que les dije se rompió la funda entonces mi gente se me rompió la chichigo aquí como pueden ver está reparada la maifer está haciendo los frenos aquella pero ella va a ir a la actitud de lucha con la otra esta chichigo está volando ayer que está haciendo maifer para que la abuela leo pero te mario te mario leo no no me va a mariar y va a grabar ya te va a grabar que maifer va a grabar él va a grabar tú sabes muy bien mira no hagas mucho corto corte oíste todo dice no desde ahora no hagan mucho corte entonces mi gente del flaco programa del flaco este es mi ingeniero de chichigo este tipo de cuatro años en la guapa estudiando ciencias de la chichigo es un gran cirujano el flaco el flaco no sé si se recuerdan de él pero el flaco salió en un video cuando hacemos videos en la guasa de la universidad se recuerdan mi gente ustedes no se recuerdan de eso porque eso fue ya en el 2020 estamos en el 2021 eso hace un año y pico estamos formateados del celebro mi gente ahora le prestamos el chichigo para que la abuela un poco estamos volados el peluche tv mi gente suscríbase a tu canal que el tipo apoya los videos y trabaja con nosotros el mejor empleado que yo tengo ya va a poner los clavos si que es tan claro de que lo que te voy a cancelar porque tu vives como en relajado oíste bueno mi gente por aquí tenemos el duro maifer que es lo que es maifer que es lo que dime tu llegas ahora y ya tu llegas hablando chichigua como que esto es más tigre maifer no si quieres no tu haces tu dirigencia oíste hay tango hay niveles hay niveles yo digo no es que tu vienes en alta una vez buscando chichigua yo no creo chichigua no te subo el video hay bobo entonces hay que esperar entonces los chichigua que lo digas dale la luz a la gente ahí estamos en muchos chichigua pero cuantas chichigua tu te has llevado tu no has hecho ni una chichigua maifer tu eres un mal chichiguero eh cuantas chichigua tu has hecho ya en este tema en el 2021 ni una tiene que activarte tiene que activarte los fanaticos tuyos quieren que tu ahí esta subiendo la de maifer ahí esta subiendo la de maifer la brisa esta como para allá esta subiendo la de maifer ahí mi gente hay mi gente la justa cuenta contra la guay y un walker no bulto ahí la esta subiendo amarillo hd y esa la esta subiendo maifer pero la de maifer es un disparate la juta cuenta la juta cuenta la temporada 1 la temporada 1 2.0 la temporada 1 2.0 la temporada 1 2.0 la temporada 1 2.0 ahora que viene los dos no quieren subir ninguna de las dos mi gente quieren subir y está la justa cuenta de amarillo 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 está cogiendo pila de lucha mira todas las que yo he hecho en esta vida estoy pagando con estas chichas después la de Mayfield la justa cuenta con la guayun walker ay dios mío cuál ganará que la vea ahí para la charla está gustando la justa cuenta amarillo está cogiendo lucha amarillo para chavizar tú como sea chico se fue se fue mi gente como un sueño volvió a la ley ay 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 mi madre la junta cuenta con la guayun walker claro que la gente se fue la justa cuenta y la de maestra mira dónde está tiene bollo viene voy yo por la justa cuenta con la justa cuenta Vamos a ver quién gana. 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 Vamos a ver quién gana en esta vuelta. Yo creo que Maifer. ¿Por qué Maifer? Porque esta es la más cerca. Cuidado, cuidado. Vamos a ver. ¿Qué? Diciendo que Maifer? Tú diciendo Maifer que gano. Me dijeron que yo conmigo lo encontré en mi guante. ¡Eh! ¡Eh! ¡Grabame a mí que yo fui a ganar! No, es amarillo.. Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Va! Mira a qué ST! ¿Pero qué? Tienes que grabar a mí, loco, el que ganó. Tú no puedes venir para que era más perdedores. Habla, habla. Aplkatando el respeto de una vez. No hay que hablar mucho. Ustedes saben qué lo digo conmigo. Es lo que crujimos, mía. Pero me fui a la media que se rompió. No! Me llegaron al chuchillo de agua. y 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